¿Creen que esta pintura es demasiado azul? Me gusta más la de cazador con tributo. Papá, ese color salió del excusado. Oye... Jonathan, no seas sucio, aunque está en lo correcto. Mamá, ¿podemos elegir una ya? Cariño, esta decisión es importante. Por fin le pondremos nuestro sello a la casa. Pero ya decidete. ¿Qué te parece este color? ¿Te gusta este? Sí, está bien. ¿Sí? Sí. Alguien está pidiendo una marca al gran cazador. No, como menos ese color. ¿Qué no se vale? ¿Quieres hacer esto? Sin super trucos. Ven aquí. Ahora sí, sí. Venga, tendrás que esforzarte, Marcio. Ya tengo, muchachos. No, 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 no. Oye, Claf, Claf. Ya no hay razón para esconderlo ya que ambos saben que es Superman. No, 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 no. ¡C 19, 19, 20, 20, 20. Superman y Lois